Ahora nos ocupa el mantenimiento, como les dije, de este órgano. El costo de este mantenimiento es de unos 20.000 euros que pagará el patronato, ronda 1.500.000 pesos. Y la estadía y los pasajes de los técnicos de la empresa italiana que viene a desarrollar estos trabajos, lo está pagando la comunidad salesiana. Les reitero, el patronato, los 20.000 euros. Para eso hemos contratado los servicios de una compañía italiana que preside el señor Lorenzo Pedrassi. Esta compañía es Fideri Pedrassi, con bastante experiencia, y es la segunda vez que viene hacia nosotros. Queremos decirle que el patronato es una institución sin fines de lucro, que debe dar, debe dar cuentas, no solo a la comunidad y a todo el pueblo mocano, tiene que dar cuentas de los recursos que nos llegan del Estado Dominicano, a través de la Secretaría del Ministerio de Cultura. El patronato, por darme de nuevo la posibilidad de trabajar aquí, en la comunidad salesiana, y estoy aquí con otro técnico que es mi esposa, estamos trabajando juntos, y ahora les voy a explicar qué es un órgano de tubos y cómo está formado, se dice así, composto de tubos que se ve en el frente, son solamente una muestra, atrás están otros 4.000 tubos de medidas diferentes, pequeños, así y grandes, como 5 metros, de madera y de metal. Nosotros vamos a quitarlos todos y vamos a limpiar todos, a desinfectar toda la madera. Vamos a abrir el cajón principal donde se crea la distribución del aire para que sea posible que los tubos puedan sonar. Perdónenme español, pero he aprendido trabajando en el campo aquí. Nosotros vamos a hacer esta cosa, vamos a quitar todos, vamos a limpiar, a desinfectar, y cuando todo está listo, vamos a remontar los materiales desmontados, y vamos a afinar los tubos. Son 4.000 tubos que deben sonar perfectamente juntos, en armonía, para que se oiga una sonoridad celestial.